Las autoridades ponen alambre en aduana de México Hermosillo, el Universal y Notimex, ante el temor de una incursión masiva de migrantes centroamericanos. El gobierno de Estados Unidos no solo colocó alambre de púas sobre la garita Dennis de Consigny, sino también sobre la aduana mexicana. El refuerzo de este cruce fronteriza inició días atrás con la operación denominada Línea Segura, en una acción conjunta de la Patrulla Fronteriza, Border Patrol, y la Armada de Estados Unidos. En este dispositivo de seguridad, donde las autoridades norteamericanas con aros de acero y navajas buscan proteger sus instalaciones fronterizas, alambraron las instalaciones de la aduana mexicana ubicadas en la garita peatonal de la calle Mori de Nogales, Arizona y calle Internacional de Nogales, Sonora. Además, en los sobrevuelos que realizan miembros de la Guardia Nacional, los helicópteros incursionan en terreno mexicano. En tanto, avanza la caravana migrante hacia la frontera de México con Estados Unidos. Ayer, llegaron a Sonora alrededor de 400 personas a bordo de ocho autobuses de pasajeros. El gobierno de Sonora lo recibió con varias unidades de transporte en el kilómetro 20 de Carretera Federal México 15, a cerca de cuatro kilómetros de la caseta de cobro. Los migrantes centroamericanos continúan su desplazamiento hacia el norte, y se prevé que en las próximas horas lleguen a la capital de Sonora, pero desconoce al momento si el plan es quedarse algún tiempo. El alcalde de la frontera de Nogales, Jesús Puyol Irastorza, informó que una comisión de funcionarios municipales está en coordinación con autoridades de los tres niveles para otorgar el apoyo que se requiera a los migrantes. También, se están preparando espacios para albergues, incluso fuentes de empleo en la industria maquiladora. En caso de que decidan elegir como destino esta frontera, adelantó. En Baja California, autoridades estatales y de la federación se reunieron ayer para dar un seguimiento al tema de la caravana de migrantes que se dirige al estado desde diferentes puntos de México. En un comunicado, el gobierno de Baja California informó que el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, sostuvo reuniones en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, CEGOV, para darle seguimiento a este tema. Señaló que en primer término se reunió con el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la CEGOV, Oscar Ortiz Millán y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, IM, Gerardo García Benavente. También acudieron representantes de la oficina del alto comisionado de la Organización de la ONU en México, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SER, y organizaciones internacionales a favor de los migrantes. Indicó que el gobierno de Baja California solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores elevar las gestiones, para que el gobierno estadounidense agilice el flujo de recepción y atención de migrantes centroamericanos. Esto ayudaría, dijo Rueda Gómez, a despresurizar los albergues que atienden a migrantes en Baja California, los cuales en estos momentos trabajan casi a su máxima capacidad. El segundo punto que se trató fue que el gobierno solicita un mayor acompañamiento del gobierno federal para la atención de este fenómeno migratorio extraordinario y evitar una posible contingencia. Solicitó una proyección de recursos estimada de hasta 80 millones de pesos para poder atenderlos en logística, alimentación, salud y atención humanitaria, así como la habilitación de espacios dignos para su estancia en la entidad. Reconoció que en el ámbito local hay una coordinación armónica, pero hace falta mayor acompañamiento por parte de las autoridades federales. Solicitó también a la mesa que la coordinación, presencia y participación de los organismos humanitarios internacionales se haga a través del Consejo Estatal de Atención a Migrantes, para llevar una buena coordinación entre autoridades y sociedad civil. Gracias por ver el video.